En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengan todos buenas tardes, buenos días o buenas noches, no le quiera que me escuchen, si se dan cuenta, se dan cuenta que la voz mía, como decía un compañero mío, es un poco aguardentosa y es por nada, nada especial, sencillamente por esta humedad y estas cosas que tenemos en San Antonio, que todavía como soy casi nuevo aquí, pues me extraña. Bueno, hoy si se dan cuenta, el título es muy sugestivo y se trata de la conferencia del miércoles. Les recuerdo que, ya se acordarán, pero que en el verano en las conferencias que solíamos tener dos por semana, tenemos una sola, el miércoles, por ser la temporada del verano, ¿verdad? La razón por la que pusimos ese título Vamos a la Casa del Padre, es porque la señora Rosa Torres, ustedes conocen ahí en San Fernando, todos los que están por ahí, conocen las casas, acá la Casa Torres, ¿no? Donde tienen los famosos salones de reunión comunitaria, reunión familiar, donde se festejan los santos, los cumpleaños, las bodas, los quince años y también los funerales. se festejan también, porque tenemos que partir de que el funeral es una fiesta. Les suena un poco raro, ¿verdad? Pues miren, vamos a comenzar con esto. Cuando Jesús estaba, faltaban muy pocos días, y les había dicho Jesús, los apóstoles, que se iba. Ellos estaban tristos, naturalmente. Y entonces Jesús les dijo, si de veras me aman, tendrían que alegrarse, porque me voy al Padre. Repito, si de veras me aman, tendrían que alegrarse, porque me voy al Padre. Eso no quita que el mismo Jesús, cuando asistió al funeral de su amigo Lázaro, que después se resucitó, nos dice la Biblia que lloró. Pero se secó las lágrimas y dijo, soy la resurrección y la vida. El que cree en mí nunca muere. Miren, vamos a hablar un poco. Tenemos, yo creo que las tradiciones nos han traicionado un poco. Me voy a explicar. Cuando tenemos un funeral, como era la familia Torres, nosotros, los humanos tenemos la tendencia de pensar más en nosotros que en los que van a la casa del Padre. Y repito, tenemos la tendencia, cualquiera somos humanos, de pensar más en nosotros que en los que van a la casa del Padre. ya se nos fue. Y sobre todo decimos, ya murió. Cuando en realidad nosotros no morimos. Vamos a partir desde este punto de vista de nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con la señora Torres? ¿Qué pasa con nosotros? Que nos vamos a cumplir y a disfrutar aquello que Jesús nos ganó con su muerte y resurrección. La felicidad eterna. Por consiguiente, en el fondo, aunque nos duela, tendríamos que tener dentro un rinconcito, un nido donde tendríamos que estar alegres. Porque mi mamá, mi papá, mi esposo, quien sea, están disfrutando de la felicidad eterna. Me duele porque no los voy a ver por un tiempo en este mundo. Pero ellos están ya disfrutando de lo que tú y yo ojalá Dios quiera que disfrutemos. claro. Por eso decía que vamos a hablar, que voy a hablar de esto partiendo de nosotros. Perdón, no de nosotros, de ellos. Si ahora Dios le dijera a Rosa, mira, cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses, ¿cuántos años quieres que te alargue la vida y te vuelvo a San Fernando? Ella diría, ni un segundo más. Ni un segundo más, señor, por favor. Este es mi destino y ya me lo diste, ya me lo ganaste. Con tu muerte y con resurrección, aquí estoy disfrutando de ti, con la felicidad que nunca podemos entender, pero que tenemos que creerla. Aquí estoy disfrutando de tu felicidad que nos hiciste y nos ganaste en la cruz. Las otras felicidades que están unidas a las tuyas, la de mi padre, la de mi madre, la de mi hijo, la de mi esposo. Estoy disfrutando de ellos por toda la eternidad, por eso, por favor. No, no, déjame aquí. ¿Quieren un ejemplo? Bueno, y esto está en la Biblia, ¿eh? Ahora que estamos, por cierto, ahora que estamos viendo la televisión, los Juegos Olímpicos, San Pablo hablaba de esto y ahí. Ellos corren, decía él, ellos entrenan para una corona de laurel, ahora hay la medalla de oro. Nosotros corremos para una corona inmortal. entonces, nosotros estamos todavía corriendo, no sabemos cuándo vendrá esa corona inmortal. Ella, la mamá, la esposa, la abuela, buena que fue, ya la tiene. por eso cambiaron por completo los primeros cristianos las palabras y el lenguaje que tenían refiriéndose a los muertos. Los egipcios, por ejemplo, los egipcios han encontrado en las pirámides, han encontrado que cerca de donde se ha enterrado el faraón o la persona importante, tenían comida, le ponían comida seca porque pensaban que seguían viviendo, ¿se imaginan viviendo en un rincón por muy bonitamente que se hubiera decorado? ¿Eh? No. La Biblia se escribió en griego, ¿eh? Ahora, en esa lengua griega en la cual se escribió la Biblia, los cristianos nos dijeron, los escritores sagrados, nos dijeron en qué consiste este tránsito que llamamos muerte y nos dijeron que la muerte no existe para nosotros los humanos. estoy hablando de mí, mi padre no ha muerto, Andrés, mi padre no ha muerto, Constantina, mi madre no ha muerto, todos mis hermanos, yo fui el número 12, estoy solo aquí en este mundo, no estoy solo, me rodean ustedes, quiero decir de hermanos, ellos están todos juntos, todos juntos. Entonces, volviendo a la lengua griega, en lugar de llamar a las personas muertos, no, dijeron, muerto es el animal, muerta es la planta, muerta es la rosa, muerta es lo 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 que llamamos criaturas, nosotros no morimos, y entonces en lugar de llamar muertos, lo llamaron difuntos, no tendríamos nunca nosotros de hablar, que hablar de muertos, tendríamos que, bueno, en realidad hablamos muchas veces de nuestros difuntos, sobre todo algunas veces a nuestro cariño decimos mis muertitos, no, difunto, ¿qué significa difunto? los griegos, pues, la Biblia al escribir todo eso en lengua griega dijo, no podemos decir muerto porque el que cree en mí nunca muere, Jesús nos dijo, entonces dijeron difunto, ¿qué es difunto? difunto es lo que están ustedes viendo ahora y yo en los olímpicos, el que gana una medalla es el difunto, el campeón y por él San Pablo dice, así como los atletas corren todos en el círculo, entonces se la dice de aquí, para ganarse una corona de laurel, nosotros corremos para ganarnos la vida eterna, a esas personas campeones que llamaban que ganaban la corona de laurel, lo llamaban los difuntos, en griego difunto significa campeón, la señora Torres, y nosotros son difuntos, son campeones, cambiaron también el lugar donde se entierran, fuimos hechos por Dios, porque lo siguiente, nuestro cuerpo se cansa la Biblia de repetirlo, es santo, es un templo santo, no lo profanen, es santo, a las cosas santas hay que ponerlas en lugar santo, no, entonces nosotros en español sobre todo decimos campo santo, pues fíjense que yo creo que no sé igual mi ignorancia pero en inglés no se me entero no llaman campo santo, no, nosotros lo llamamos campo santo, pero sobre todo lo llamamos cementerio, los griegos antes de que viniera la Biblia que nos explicaran todos decían la mecrópolis mecrópolis es una ciudad es una palabra griega que significa la ciudad de los muertos y dijeron los primeros cristianos bueno los escritores no no es no hay ningún mecrópolis no hay ninguna ciudad de los muertos vamos a llamar cementerio y qué significa cementerio dormitorio eso significa la palabra cementerio en griego y como la Biblia se escribió el Nuevo Testamento se escribió griego pues se dejaron esas palabras afortunadamente un ejemplo ustedes van a Grecia van a un hotel pagan firman y el que está detrás del mostrador le da la llave y le dice esta es la llave de su cementerio esta llave de su dormitorio aquí vamos al dormitorio a quedarnos en él no a descansar un poco esas fuerzas de nuestro cuerpo que están cansadas para después la mañana siguiente levantarnos con alegría levantarnos lo mejor que podamos ponerlo de otra manera para seguir a vida ese es el dormitorio entonces al aplicarlo los difuntos dormitorio cementerio están disfrutando la vida eterna no nos vayamos a buscar a los cementerios allí no hay nadie gracias a Dios allí están los restos de nuestro cuerpo que Dios nos dio que nos va a convertir en cuerpo glorioso como suyo que maravilla no y le ponemos unas rosas y unas flores a ese rincón donde están enterrados nuestros campeones nuestros difuntos en recuerdo amoroso de ellos pero ellos no están aquí ya el cementerio está vacío de ellos miren yo tenía que ahora está en el cielo un hermano también como yo o blanco de maria inmaculada y un día cuando mi padre cuando mi padre que para descanse se fue dije en la iglesia los cementerios están vacíos la persona no está allí quise decir y después de la vista me dice era mayor que yo fue mi profesor y dice no creo que no tendrías que decir eso y dije yo oye hermano si tú me lo enseñaste está emocionalmente conmovido tú me lo enseñaste hermano en el cementerio no hay nadie ahí está ahí está papá ahí está mamá no entonces ¿quiénes hay las reliquias? ah por eso es que los cuidamos con tanto cariño por eso es que les ponemos flores por eso es que los visitamos claro pero ellos no están ahí bueno punto y aparte ¿qué pasa con las personas que se van? hemos quedado no se olviden de esta frase que cuando Rosa Torres se fue ante Dios y vio a Dios y en él vio a a todas sus familias a su esposo a su hijo a toda su familia cuando cuando los vio le dio las gracias por haber dado toda aquella familia y dijo aquellas palabras de San Pedro en el monte de de Tabor cuando vio a Dios dice qué bien estamos aquí nos quedamos aquí y le dice Jesucristo a Rosa claro mujer claro claro que te quedas aquí para toda la vida y como Jesús hablaba con gente como nosotros que necesitamos pues qué sé yo comparaciones y cosas de esas pues entonces Jesús dijo en la casa de mi padre tengo muchas habitaciones ahí os preparo una tenía que tenía que decir de alguna manera lógicamente en el otro mundo acuérdense no ya lo sabemos eso no hay nada físico por consiguiente nuestros difuntos no son físicos son reales realísimos pero no físicos Dios no es físico eso significa la ascensión del Señor como el físico está sujeto por leyes físicas que nos coarcinas nos limitan pues sería entonces una tristeza que Jesús hubiera quedado con el cuerpo físico que nació de María Virgen porque diríamos ¿ahora dónde está Jesús? pues está en Grecia creo que va a ir en dos días o tres creo que va a ir a Italia y después creo que se va a ir a España claro ahí tiene que estar Jesús ¿no? y después creo que viene para América eso no existe por eso la ascensión del Señor significa que rompió con todas las leyes físicas y se hizo y se hizo presente en todas partes y con todos nosotros al mismo tiempo es cambio de presencia de una presencia física o una presencia real pero no física hay algunas personas que piensan poco porque cambian creen que lo físico lo real perdonen lo real tiene que ser físico pues no porque vamos a ver ustedes me están escuchando ¿realmente? claro ¿físicamente? no porque si fuera físicamente me escucharía una persona o dos o tres o cuatro no la voz mía por estos instrumentos electrónicos va a a muchas partes físicamente no realmente ¿quién lo va a negar? los que me están escuchando en California lo escuchamos en Texas lo escuchamos en Chicago lo escuchamos ¿realmente? claro que de repente físicamente no porque ahora está en Texas en el fondo estos instrumentos electrónicos que tenemos nos están probando aquella verdad que dijo Jesús estaré con vosotros todos al final al final del tiempo por eso a mí me queda bueno me da tristeza pero me cae muy en gracia cuando alguno confunde lo real con lo físico no lo real es real como es la voz mía yendo yendo de mi teléfono al de ustedes lo físico es aquello que se queda en aquellas circunstancias que en este caso sería el cuarto donde estoy ahora donde vivo ahora que estoy paseando mientras estoy hablando eso sería físico y nadie me escucharía porque no hay nadie eso es lo físico lo real es que aquí en este cuarto sale mi voz por el aparato electrónico y lo escuchan miles de ustedes que maravilla ¿no? ahora los difuntos nuestros campeones acuérdense campeones ¿están todos juntos? claro aquí está Dios donde está Dios está el cielo donde está el cielo están todos así que ahora resulta que mi padre y mi madre y mis hermanos y los de ustedes que nunca se habían visto en la vida ahora resulta que están todos juntos ahora resulta que están todos viéndose unos a otros como en una pantalla hermosísima en la cara en la cara de mi padre que está en los cielos esa frase la dijo Jesús y la dijo Jesús miren que casualidad la dijo Jesús hablando de los niños no escandalicen no escandalicen a los niños porque se están reflejando todos en la cara en la cara de mi padre miren esto es más bien para meditarlo que para seguir hablando así como lo oyen es más bien meditarlo que para seguir hablando cuántas veces cuando yo iba a llevar la comunión y los santos solidos a ella y a Rafael también Torres se alegraban venga venga siempre que pueda padre bueno cuántas veces pasó eso pues ahora ellos son los que tienen que visitarme a mí aquí en Texas donde por cierto tienen a Jesús su hijo que ya vino a visitarme bueno ahora son ellos los que tienen que visitarnos a nosotros pero ya no son aquellas personas que estaban incapacitadas algunas veces para andar mucho para correr para porque a todos nos pasa eso no no están sujetos a leyes físicas difícil de entender ¿verdad? tienen una vida gloriosa como la de Jesús como la de Dios miren pero esto quiero que ruego a Dios que lo apliquemos a nosotros mismos por eso dice al principio de la charla que vamos a hablar de los difuntos partiendo de lo que ellos tienen y son no de las lágrimas que nosotros podemos tener que nos pueden venir claro tenemos que partir de ahí tenemos que partir de que todos nosotros que fuimos vinculados a una familia enorme en todas partes ahora por la televisión y por la radio y por este aparato estamos en un montón de lugares toda esa gente ya no son extraños ya no van a decir miren yo soy Rafael y Rosa Torres que nacimos en México y ahora fuimos a a San Fernando yo nací en España así y yo yo nací en Argentina y tú yo en El Salvador se acabó todo eso difícil verdad entenderlo que todos se están en la casa del padre verdad que es difícil volviendo ¿dónde está el cielo? ¿dónde está Dios? por consiguiente si si tienes a Dios en tu corazón y yo lo tengo en el mío ahí está el cielo y si está el cielo aunque no lo vea aquí están todos mis difuntos aquí está la Santísima Virgen aquí está San José aquí están los santos aquí están todos los difuntos conmigo en este cuarto y con ustedes donde están el cielo está donde está Dios ahora ahora que voy a terminar con ustedes terminar no 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 es una frase que no me gustó ahora que vamos ya a otras actividades y vamos a la capilla voy a la capilla que tenemos oración y aquí y aquí mismo en el cuarto si Dios me permitiera yo vería la capilla llena de ángeles por todas partes y allí vería toda la corte celestial eso está en tu casa igual que la mía eres templo de Dios en tu casa además de todos esos muebles que tienes ahí está Dios ahora volviendo a los difuntos los difuntos nuestros bueno yo no voy a decir algo que igual les va que quizás es extraño como yo conocí aunque no viví mucho con ellos porque me mandaron por aquí para América cuando tenía 27 años y después fui algunas veces a verlos pero no muchas porque así eran las cosas entonces verdad con las transportaciones y cosas por el estilo bueno pero volviendo a esto si yo ahora por ejemplo Dios me permitiera ver lo que está pasando alrededor de mí me llevaría un susto ¿eh? ver yo a mi padre y a mi madre y a los padres y a los madres de ustedes y a toda la familia glorioso nos demayaríamos al ver la hermosura que tienen no pensemos en aquellos cuerpos ya medio gastados como los nuestros los mayores no el cuerpo glorioso de Jesús ese es un ejemplo no lo conocían pero que soy yo no no es un fantasma es un fantasma que no soy fantasma tienen un pescado dénmelo y comía un pescado era tan glorioso el cuerpo y tan hermoso de Jesús que no lo conocían y había vivido con él tres años dénmelo dénme un pescado ese puso Jesús a mi esa esa escena me hace me cae muy graciosa Jesús comiendo un pescado y después les dice bueno ¿los fantasma comen? no pues yo estoy comiendo bueno pues eso es lo que sucede con nuestros difuntos no comen como pensaban los egipcios no esas cosas se acabaron ya pero les iba a decir una frase algo que y que ustedes dijeron ya se le fue al padre al santo al cielo no 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 se me fue no conociendo a mi padre y a mi madre conociendo a mis hermanos conociendo a tantísima gente con la que yo viví familiares de ustedes yo no rezo por ellos ¿me entendieron? porque ellos no lo necesitan ya están en el cielo pero si les rezo a ellos todos los días porque ellos tienen el mismo poder de Dios ¿qué pasa con ustedes los padres y las madres? que cuando los hijos le piden algo como decía me decía mi madre a mí le pedía algo y no lo tenía decía ella si yo lo tuviera hijo si yo lo tuviera claro no lo tenía ahora lo tiene porque nos dice la vida bien clara que vivimos la misma vida de Dios San Juan nos lo explica montones de veces vivimos la misma vida de Dios el mismo amor de Dios el mismo poder de Dios miren yo llamo a esto que les voy a explicar lo llamo el computador de Dios me explico esto muchas veces prometemos rezar ¿verdad? desde por mí sí, sí, sí cómo no pero claro como somos humanos no es que se nos olvide rezar es que son tantos los nombres que en aquel momento no nos acordamos de todos pero como dijimos que sí ya Dios lo puso en su computador por hablar de una manera que entendamos y ya cuando uno le dice sí rezo por ti te prometo que rezo por ti ya está en el computador de Dios y rezaré y mis oraciones serán por ti siempre y las de ustedes por mí porque en el computador de Dios no se borra nada por eso no tengas miedo cuando voy a rezar por ti dígalo y Dios lo pone en su computador y después cuando diga ay se me olvido rezar por aquella persona a la que le prometí ¿no? a ti sí se te olvidó sí, sí pero es que a Dios no se lo olvidó porque ya está en su computador pues estamos en el computador de Dios y entonces Rosa Torres y Rafael y todos los Torres que están por allá y nosotros que somos ya familiares con ellos porque están todos juntos en el cielo están intercediendo por nosotros por eso comencé la charla diciendo vamos a partir de ellos que tienen donde van que son no de nosotros no que cuánto lo siento lo vaya mucho de menos también eso pero no nos quedemos en eso partamos de lo que ellos de lo que ellos de los que ellos son de lo que ellos mismos ahora dirían no, 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 no hijos no, no vuelvo no vuelvo a la tierra desde aquí desde aquí desde aquí os estoy ayudando no os abandono nunca de eso partiendo de ellos con aquella famosa frase ya termino que dijo Jesús cuando sabía que iba a morir y que nos lo dicen todos a nosotros los difuntos si de veras me aman alegrense porque me fui a la casa de mi padre en el nombre del padre el hijo del espíritu santo de mi padre Gracias por ver el video.